Muchas gracias a todos Las compasitas de La Plata somos Gracias amigos Gracias a los pibes de Varela Gente de Magdalena, de Babio De Benizo también Los Hornos también, mucha gente de La Plata Gracias a nuestros amigos que nos acompañan siempre Villa Elvira, también ahí Continuamos, Barrio Obrero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!